En la encrucijada de la innovación y la ética, nos encontramos con una serie de temas que han marcado la historia y continúan influenciando nuestro presente. Desde el poder destructivo de las armas nucleares hasta la revolución de las redes sociales, pasando por la ingeniería genética y la controversia de la energía nuclear, estos temas nos desafían a reflexionar sobre el curso de la humanidad y el rumbo que estamos tomando como sociedad. Hasta la revolución de las redes sociales, pasando por la ingeniería genética y la controversia de la energía nuclear, estos temas nos desafían a reflexionar sobre el curso de la humanidad y el rumbo que estamos tomando como sociedad. Aquí tienes 20 inventos controversiales que cambiaron el rumbo de la historia. 1. Arma nuclear. La creación y utilización de armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial, específicamente las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, marcó un punto de inflexión en la historia mundial. La capacidad de estas armas para causar destrucción masiva y su efecto a largo plazo en la salud humana y el medio ambiente han generado preocupaciones éticas y morales desde su creación. Además, el desarrollo de armas nucleares ha dado lugar a una carrera armamentística global y ha planteado interrogantes sobre la seguridad y la estabilidad geopolítica. 2. Cigarrillos. Aunque en un principio fueron ampliamente promocionados y consumidos, los cigarrillos han sido objeto de una controversia en aumento debido a sus efectos nocivos para la salud. La relación entre el tabaquismo y enfermedades graves como el cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares ha llevado a campañas de salud pública y regulaciones gubernamentales destinadas a disminuir su consumo. Sin embargo, la industria tabacalera ha sido acusada de prácticas engañosas y de manipular la información sobre los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo. 3. Pesticidas y herbicidas. Estos productos químicos han sido fundamentales para aumentar la productividad agrícola al combatir plagas y malezas, pero también han generado preocupaciones importantes sobre los efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. El uso excesivo de pesticidas y herbicidas ha contribuido a la resistencia de las plagas, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del suelo y el agua. Además, se ha demostrado que algunos de estos productos químicos tienen efectos nocivos para la salud humana y han sido vinculados a enfermedades como el cáncer y trastornos hormonales. 4. Bomba atómica. La creación y utilización de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial desencadenó una era de preocupación por la seguridad y la proliferación nuclear. La devastación causada por las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki llevó a un intenso debate sobre la ética y la moralidad del uso de armas nucleares. Además, el desarrollo de armas nucleares ha llevado a la carrera armamentística entre las potencias nucleares y ha aumentado la amenaza de una guerra nuclear a gran escala. 5. Clonación. Desde la clonación de la oveja Dolly en 1996, la posibilidad de clonar seres humanos ha generado preocupaciones éticas y morales en todo el mundo. Aunque la clonación tiene el potencial de proporcionar beneficios médicos significativos, como la creación de tejidos y órganos para trasplantes, también plantea serias cuestiones sobre la identidad individual, la dignidad humana y la explotación. Además, el proceso de clonación puede dar lugar a una serie de problemas de salud en los animales y seres humanos clonados. 6. Medicamentos psicotrópicos. El uso de medicamentos psicotrópicos para tratar trastornos mentales como la depresión, la ansiedad y la esquizofrenia ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Sin embargo, el uso excesivo y el abuso de estos medicamentos han generado preocupaciones sobre los efectos secundarios, la adicción y la medicalización de la vida cotidiana. Además, ha habido críticas sobre la influencia de la industria farmacéutica en la promoción y prescripción de medicamentos psicotrópicos. 7. Ingeniería genética. La capacidad de manipular los genes de organismos vivos ha llevado a avances significativos en la agricultura, la medicina y la biotecnología. Sin embargo, la ingeniería genética también ha generado preocupaciones sobre los efectos imprevistos en la salud humana y el medio ambiente. La liberación de organismos genéticamente modificados en el medio ambiente plantea riesgos potenciales para la biodiversidad y la seguridad alimentaria, mientras que la modificación genética de embriones humanos plantea preocupaciones éticas sobre la manipulación de la vida humana. 8. Redes sociales. Las redes sociales han transformado la forma en que nos comunicamos, nos relacionamos y compartimos información, pero también han sido objeto de críticas por su papel en la difusión de noticias falsas, la polarización política y la invasión de la privacidad. El uso generalizado de las redes sociales ha generado preocupaciones sobre el impacto en la salud mental, especialmente entre los jóvenes, y ha planteado interrogantes sobre la regulación y la responsabilidad de las empresas de tecnología en la protección de la privacidad y la seguridad en línea. 9. Drones militares. Los drones militares, o vehículos aéreos no tripulados, han cambiado la naturaleza de la guerra al permitir ataques precisos y vigilancia aérea sin poner en riesgo la vida de los soldados. Sin embargo, su uso ha generado preocupaciones sobre la privacidad, los derechos humanos y la proliferación de armas no tripuladas. Además, ha habido críticas sobre el uso de drones en ataques selectivos y la falta de transparencia en las operaciones militares. 10. Energía nuclear. La energía nuclear ha sido una fuente controvertida de energía debido a los riesgos asociados con los desastres nucleares, la gestión de residuos radiactivos y la proliferación nuclear. Aunque la energía nuclear es una fuente de energía de baja emisión de carbono, los accidentes nucleares como los de Chernóbil y Fukushima han resaltado los peligros inherentes asociados con la tecnología nuclear. Además, la preocupación por la seguridad de las centrales nucleares y la gestión de residuos radiactivos ha llevado a un intenso debate sobre el futuro de la energía nuclear. 11. Transgénicos. Los organismos genéticamente modificados, OGM, han sido desarrollados para aumentar la productividad agrícola y mejorar la resistencia a enfermedades y plagas. Sin embargo, los cultivos transgénicos han generado preocupaciones sobre los efectos en la salud humana y el medio ambiente, así como sobre la propiedad intelectual y el control corporativo de la cadena alimentaria. Además, ha habido controversia sobre la regulación de los transgénicos y la transparencia en la etiquetación de alimentos genéticamente modificados. 12. Terapia de electrochoque. La terapia de electrochoque, o electroconvulsoterapia, ha sido utilizada en psiquiatría para tratar trastornos mentales graves como la depresión. Resistente al tratamiento. Aunque la terapia de electrochoque puede ser eficaz para algunos pacientes, también ha sido objeto de críticas debido a sus efectos secundarios y su historia de mal uso y abuso. La falta de consentimiento informado y la falta de regulación en algunos casos han planteado preocupaciones sobre los derechos de los pacientes y la ética médica. 13. Minería a gran escala. La minería de recursos naturales como el petróleo, el gas y los minerales ha sido fundamental para el desarrollo económico, pero también ha generado preocupaciones sobre la degradación ambiental y los derechos de las comunidades locales. La minería a gran escala ha provocado la deforestación, la contaminación del agua y la pérdida de biodiversidad en muchas regiones del mundo. Además, ha habido conflictos sobre la distribución de beneficios económicos y la participación de las comunidades afectadas en las decisiones sobre el desarrollo minero. 14. Máquinas tragamonedas y juegos de azar. Aunque los juegos de azar han sido una forma popular de entretenimiento durante siglos, la proliferación de máquinas tragamonedas y casinos ha generado preocupaciones sobre la adicción al juego y sus efectos negativos en la sociedad. La disponibilidad y accesibilidad de los juegos de azar han aumentado con la llegada de las plataformas en línea y móviles, lo que ha llevado a un mayor riesgo de problemas de juego entre la población. Además, ha habido críticas sobre las prácticas de marketing y publicidad de la industria del juego, especialmente dirigidas a grupos vulnerables como los jóvenes y las personas con bajos ingresos. 15. Robótica y automatización. La automatización de procesos industriales y comerciales ha aumentado la eficiencia y reducido los costos de producción, pero también ha generado preocupaciones sobre la pérdida de empleos y la desigualdad económica. La introducción de robots y sistemas automatizados ha llevado a un debate sobre el futuro del trabajo y la distribución de la riqueza en una economía cada vez más automatizada. Además, ha habido preocupaciones sobre el impacto social y psicológico de la automatización en los trabajadores, incluida la falta de seguridad laboral y la alienación en el lugar de trabajo. 16. Agente naranja. Utilizado como herbicida durante la Guerra de Vietnam, el agente naranja ha sido objeto de controversia debido a sus efectos devastadores en la salud humana y el medio ambiente. La exposición al agente naranja ha sido vinculada a una serie de enfermedades, incluido el cáncer, y ha causado daños duraderos en los ecosistemas vietnamitas y la salud de las generaciones posteriores. La responsabilidad de las empresas químicas y el gobierno de Estados Unidos en la utilización y consecuencias del agente naranja ha sido tema de litigio y protesta durante décadas. 17. Bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno, o bomba termonuclear, es una versión más poderosa de las armas nucleares que utiliza la fusión nuclear para liberar energía. Su desarrollo y proliferación han aumentado la amenaza de una guerra nuclear a gran escala y han llevado a llamamientos a la prohibición de armas nucleares. La capacidad de la bomba de hidrógeno para causar destrucción masiva y su uso potencial en conflictos regionales han generado preocupaciones sobre la seguridad y la estabilidad geopolítica en todo el mundo. 18. Fracking. La fracturación hidráulica, o fracking, ha sido utilizada para extraer petróleo y gas natural de formaciones rocosas subterráneas, pero ha generado preocupaciones sobre la contaminación del agua, el agotamiento de recursos y los terremotos inducidos. El fracking ha sido objeto de protestas y controversias en todo el mundo debido a sus impactos ambientales y sociales. La oposición al fracking se centra en los riesgos para la salud humana y el medio ambiente, así como en la dependencia continua de los combustibles fósiles y su contribución al cambio climático. 19. Televisión basura. La televisión basura, o programación de baja calidad, ha sido criticada por su efecto negativo en la cultura y los valores sociales. Estos programas a menudo se centran en la sensacionalización, el boyeurismo y la explotación, y han sido acusados de promover la violencia, el sexismo y otros comportamientos problemáticos. La proliferación de la televisión basura ha generado preocupaciones sobre el deterioro de los estándares culturales y la influencia negativa en la sociedad, especialmente entre los jóvenes. 20. Bombas de Nápalm. Las bombas de Nápalm, utilizadas en conflictos militares como la Guerra de Vietnam, han sido objeto de controversia debido a su capacidad para causar daños extremos y su impacto en civiles. 20. La combustión del Nápalm. Puede causar quemaduras graves y daños duraderos en el medio ambiente, lo que ha llevado a llamamientos a la prohibición de estas armas incendiarias. Además, ha habido críticas sobre el uso de bombas de Nápalm en áreas pobladas y la falta de restricciones en su utilización en conflictos armados. Gracias por acompañarnos en este recorrido por temas que despiertan pasiones y reflexiones. ¿Qué opinas sobre estos temas controvertidos? Déjanos tus comentarios abajo y no olvides darle, me gusta, y suscribirte para más contenido fascinante. Tu participación es fundamental para seguir explorando juntos los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Nos vemos en el próximo video.